Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Tengo los tres ojos abiertos y ninguno te mira Y yo hay que pensar este momento pa' la eternidad Pero no iba a aguantarme tanta mentira Lo amasé, quédate con él, lo estoy pa' tu delirar Oye, mami, nunca, entonces Me di cuenta que soy de oro y no fue más que me fundé con bronce Hoy es la segunda vez Que permito que me mientas sin volverte a ver No te lo puedo prometer Pero esta noche estoy casi seguro que Va a ser la última vez Que permito, que permito que me mientas, girl Cuando me tuviste no me valoraste Y ahora que me quieres demasiado tarde Hace tiempo que pienso que he sido el culpable El culpable de hacer que te creas importante Dejos en lo alto te di mi atención Deje de quererme por quererte a vos Busca entre tus besos una salvación Pero no encontrar la causa más olor Y ahora no me digas que quieres volver Si no te importaba cuando era al revés Si te gustaba, uoh, me ignorabas y yo Intentando de nuevo una y otra vez Queriendo que lo nuestro vuelva a renacer Ahora quédate con él Porque no te quiero ver Renovado más que nunca Somos nosotros, brother Suena máximo La banda de Maurito Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Que aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Yo ya no te quiero ver Ahora no digas que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Y aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Tuvo los tres ojos abiertos y ninguno te mira Y yo hay que pensarte un momento pa' la eternidad Pero yo no iba a aguantarme tanta mentira Lo amas y el que da ti con el otro y pa' tu delirar Oye, mami, nunca, entonces Me di cuenta que soy de oro Y no hay forma que me funda con bronce Hoy es la segunda vez Que permito que me mientas y volverte a ver No te lo puedo prometer Pero esta noche estoy casi seguro que Va a ser la última vez Que permito, que permito que me mientas, girl Cuando me tuviste no me valoraste Y ahora que me quieres demasiado tarde Hace tiempo que pienso que he sido el culpable El culpable de hacer que te creas importante Después en lo alto te di mi atención Dejé de quererme por quererte a vos Busqué entre tus besos una salvación Pero aún no encontrarla causó más olor Y ahora no me digas que quieres volver Si no te importaba cuando era al revés Te buscaba, me ignorabas Y yo intentando de nuevo una y otra vez Queriendo que lo nuestro vuelva a renacer Ahora quédate con él Porque no te quiero ni ver Cuando me extrañes, recordá Que en algún momento yo estuve Yo perdí mi tiempo Pero vos perdiste a alguien que te quería de verdad Esto es Máximo Y la banda de Maurito Chau, chau